Para mí eres un ángel Que me viene a acompañar Que bajó del cielo y su amor Me quiso regalar Para mí eres un día Lleño de sol Que le puso letra a mi vida Con su corazón Para mí eres el sueño Que no esperaba soñar Que toda mi vida cambió Sin preguntar Para mí eres la alegría Y la razón Que llenó de amor mi ser Y mi corazón Y esta canción Pudo ser mejor Pero no tengo palabras Para poder decir te quiero Te quiero es mejor decir te quiero Ni nada No, 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 me lloyan